Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un nivel, lo primero la lógica Sí, y ahora vamos a poner de lógica un I un I y luego un I dentro del I y de lógica también, otro I dentro de esta parte del I ¿Vale? Y ahora dentro de cada uno de estos cuatro voy a poner condiciones de mayor y menor Lógica, voy a poner todo en menor Uno Fijaros bien donde lo tenéis que enganchar Cuando el puntito esté aquí, en el hexágono, aquí Ahí Dos Ahí no Ahí sí Ahora cojo de lógica Pongo un menor, todo menor Uno aquí En el cero ¿Vale? Otro menor En el cero En este cero Oye, oye, oye Ah, que los menores ya los había metido yo Calla, calla Que me los estoy cargando yo mismo Ahora Y ahora Me voy a entrada Más Rotación Si rotación timbre es menor que 5 I Rotación timbre Lo duplico porque soy muy flojo I Rotación timbre Mayor que menos 5 I Y Yo voy a duplicar esto Yo estoy flojo hoy Si Rotación Girar Menor que 5 I Rotación girar Mayor que menos 5 Ahora sí Entonces No Te lo mando ahora Pongo en la pantalla Un sí Y hago Un sonido agudo Que no Con una X Y Pongo un sonido Grave Os lo mando, ¿vale?